¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí, llegamos ahora Estamos aquí llegando a la Feria del Libro ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es mi gente? ¿Qué es lo que es? Aquí ando con Guare Mati ahí, mírenlo ahí Sí, sí, el Guare Y cuidándome a la mujer Y cuidándome a la mujer El Guare Güey Me llamo al diar, güey Salude, salude Ay, mira cómo se pone Bueno, estamos aquí ¿Qué es lo que es? Miren esto, señores Muy romántico la Feria del Libro No, I've done it, man It's no discussion, bitch I'm calling Oh, I need a Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, bye Cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quité Hace mucho Pa, bye Cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quité Hace mucho Pa, bye ¿Qué es lo que es? Loquísimo Para la foto Hey, Moreno De nuevo, de nuevo De nuevo Pa grabarte ¿Qué es lo que es? Para que tú veas Dale, dale Pa grabarte Yo te tiro la doble atrás Ay, no ¿Para quién es? No A mí me llamo Yo 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 me ropalo Yo me llamo Yo me ropalo Yo me llamo 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 ¡Bien! ¡Una pequeña exhibición de la Academia BGC! ¡Déjase! ¡Déjase! ¡Vamos a hacer una pequeña exhibición de esta gran Academia! Ahí están ellos, que van a hacer su gran exhibición para todo el público que está presente con nosotros frente a este stand del Ministerio de Deportes y Recreación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjense! ¡Cierto hermano! ¡Déjense! ¡Ay! ¡Excelente! Ahí está el DGC, el grupo DGC, con esta gran exhibición para el stand del Ministerio de Deportes y Recreación. ¡¿Dónde están los aplausos?! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Recreación y alegría para todo el pueblo Desde el stand del Ministerio de Deportes y Recreación El grupo PECACET ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dive el nombre del grupo! ¡Yo soy youtuber! ¡Dite el canal de YouTube! ¿Cómo se llama el grupo? ¡Gracias! y el canal de YouTube ¡Darkcast! puede estar este canal como una casa ¡Suscríbete al canal!